hola ayer al principio esta lucha y ahora pensaba que se entería tanta oportunidad de ganar pero déjame decirte que estaba incorrecto en esos pensamientos espérate Jey con el reversal de Thorstein mira la combinación, la combinación, las combinaciones famosas de Sunshine Sunshine sigue, Sunshine sigue, Sunshine sigue, Sunshine es que lo pare la Sunshine, la Sunshine no hay gente esto es ingles me sigue me sigue me sigue es me sigue mami es un Capcom 2 oh Oh Dios! Oh my God! ¡Hasta ya! ¡Solte! ¡Solte! ¡Por favor! ¡Para! ¡Solte! 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 ¡Para! ¡Ya está muerto! ¡Solte! O sea, vienen las acciones de Jane ¡Y Jane ya está muerto! ¡Ay Dios! ¡Yo no sé como Jane está de pie! ¡Yo no sé como Jane esta de pie! ¡Oye, no! ¡Ay me muero! ¡Ay me muero! ¡Ay! ¡Qué vaso! ¡Jay por favor! Hola, haz algo. Haz algo. Ay Dios mío, yo creo que ni ella no tiene que ir jamás. Ay, ¿qué eres? ¿Qué es esto? Ya, por favor. Xoché lo va a matar, ay Dios. Corto puño, corto puño. El árbitro, ¿qué hace el árbitro? El árbitro, por favor. Hemos llegado al otro lado del zinc, mi gente. ¡Sunshine sigue! Ay Dios, ay Dios, qué dolor. Ya me mareé. No hay signo de cansancio. En Sunshine. Sunshine está como se acabara de empezar. Ya el gay no puede más con su vida. No, no. Si no hay signo de cansancio en Sunshine, no hay signos de vida en Jane. No hay signo de cansancio. Y ahí... ¿Qué está... ¿Qué está asomado? No hay signo de cansancio en el aire. ¡Concha! ¡Para la lucha! ¡Que va a matar a alguien! Ok, ok, ok ¡Ay Dios! ¡Ay Dios me muero! ¡Ay muñeta! ¡Ay muñeta! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ok, ahora sí que va a ser Ahora sí que va a ser rayo X Donde va a ser candelabro MRI Y varias placas Creo Creo que Jay salió aquí Con como 5 conclusiones aquí No me deja hacer No me deja controlar el juego ¡No me deja controlar el juego! Ay Dios mío Pani No me deja ¡No me deja No me deja Y ahora sí señores Esto es en vivo Cérdate a nosotros no rebrabbamos los shows esto es en vivo mi gente ¡Sunshine por favor! ¡Sunshine! 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 ¡Asesino ya! ¡Sunshine! ¡Sunshine! ¡Ay dios mío! Ok. 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 Está bien. Ok. Vamos para una pelea. Vamos para el main event, mi gente. Ya pudimos controlarlo. Yo creo que Sunshine ganó, corillo. Están ahora mismo los jueces decidiendo... Están ahora mismo los jueces decidiendo caser y darle la victoria a Sunshine o no, porque eso estuvo abusivo. ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! O sea, se llora y se llore. Seguridad, pudió controlarle esto. Llegaron, llegaron, llegaron. Lo están sacando el ring ahora mismo. Yo iba abierto para el hospital, mi gente. Jay Fonseca no presenta ningún signo de vida. A la señora sí que descansen para Jay Fonseca. Yo creo que los planes de enfrentarse al gran Tommy le salieron mal. Ay dios mío. Ay dios. A mi me huele que... Que Tomás Iberachá le dijo a... A Sunshine, mátalo. Ay dios mío. Ay Dios mío, los poderes de Sunshine están muy buenos. Los poderes alteratorios, los poderes de Sunshine cambian el tiempo. Friso a Jay Fonseca al tiempo y le cayó a puños a no parar. No me dejó ni a mí controlarlo. O sea, lo sacó a otra dimensión en donde solamente la caridad era Jay Fonseca sufriendo a puños limpios. Ahora mismo Jay Fonseca, este es el infierno.